Agradecemos tomarse estos minutos para entender bien el contexto, Gabriela, de cómo hoy Bolivia es un referente. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia es un tema de estudio en las más grandes universidades del mundo. ¿Cómo está? Bienvenida a Bien de Mañana. ¿Cómo está? Muy buen día, Ariel. Un gusto poder conversar con ustedes y mucho más sobre un tema que es de no profundidad no solamente para Bolivia, sino para la región y para el mundo. Evidentemente, nuestra Constitución Política del Estado es, sin duda alguna, una de las constituciones más avanzadas en términos de derechos consolidados en un Estado. Derechos tanto individuales como derechos colectivos. Nuestro proceso constituyente ha sido un proceso que después del proceso constituyente venezolano y casi a la par del proceso constituyente ecuatoriano, ha marcado un rumbo distinto en el constitucionalismo latinoamericano y mundial. Y este rumbo distinto le permite a Bolivia hoy, 14 años después, como bien lo señaló el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, hace unos minutos atrás, en ocasión de recordar estos 14 años, ha señalado una especie de pacto social para consolidar la transformación entre bolivianas y bolivianos, estamos con un gran reto hoy en la coyuntura política nacional, pero que se constituye en un referente mundial, la unidad. ¿Cuánto, cuánto podríamos decir hoy, después de estos 14 años, nos hemos transformado políticamente en Bolivia, Gabriela? Bueno, Ariel, la transformación del Estado y la sociedad boliviana es muy profunda en estos 14 años. Tanto así que es imposible intentar dar una marcha atrás. Lo intentaron en el 2019 con un golpe de Estado, intentaron y siguen intentando desnaturalizar al Estado Plurinacional, que es producto de ese proceso constituyente, y que se ha estado consolidando en un elemento central. Pueblos indígenas y mujeres en esta nueva constitución dejan de ser los hijos olvidados del Estado boliviano para convertirse en actores centrales de la vida política de nuestro país. Y mira, yo creo que se muestra en el ámbito internacional, regional, tensiones muy fuertes en los últimos tiempos, tanto en Chile, en Perú, por cambios constitucionales de fondo. Yo recuerdo perfectamente que en la etapa preconstituyente, dirigentes de pueblos indígenas decían, cada vez que, en Bolivia me refiero, cada vez que queremos transformar o cambiar algo a favor de nuestros pueblos, nos dicen que el límite es la constitución. Pues vamos a cambiar la constitución para que se abran las puertas a esos cambios y a esas transformaciones. Sin ese cambio constitucional en Bolivia hubiera sido imposible construir o constituir autonomías indígenas en nuestro país. Sin esa transformación hubiera sido imposible pensar en una economía plural, en la que la economía comunitaria, cooperativa, privada, estatal, convivan y tengan frutos y generen un círculo, ya no un círculo vicioso de expoliación de nuestros recursos naturales, sino un círculo virtuoso. Por supuesto hay todavía mucho que trabajar, sobre todo en el ámbito de la economía comunitaria, pero hemos avanzado muchísimo. En términos de participación política de los pueblos indígenas y de las mujeres, somos un ejemplo para el mundo, somos uno de los tres países con mayor participación de las mujeres en el mundo, en nuestros espacios legislativos. Esas conquistas hubieran sido imposibles sin un proceso constituyente. Pero también creo que hay que analizar la etapa post-constituyente. Hubieron unos diez años después de la constitución política del Estado, muy productivos en términos de transformación de las leyes, de la legislación en nuestro país, y creo que esa etapa no ha concluido aún. Creo que la etapa post-constituyente, aunque seguramente cambiará en su intensidad, seguimos viviendo una etapa post-constituyente, digamos la tardía en la que es necesario todavía seguir aplicando la constitución política del Estado en toda su riqueza, en toda su magnitud, en toda su amplitud. Y en ese contexto, Gabriela, estos cambios y transformaciones, como bien señalas, son referentes para el mundo. No hace mucho, en una conversación en la redacción, cuando conversábamos sobre precisamente la constitución política del Estado, el proceso constituyente, estos 14 años de transformación, en la redacción de Bolivia TV, veíamos con mucha inquietud el hecho de que estudiantes de la Sorbona o estudiantes de grandes universidades en Norteamérica acudan a las instancias que corresponden para el estudio de la constitución política del Estado, porque la inclusión es un tema neurálgico en la nueva constitución, bueno, en la constitución que cumple 14 años, porque nueva nueva ya dejó de ser, pero además de la inclusión en la lucha contra el racismo y la discriminación, ¿cómo estamos hoy, a pesar de esos intentos que has señalado del 2019, que todos tenemos en la memoria como algo fresco, de estos intentos de cambio o de golpe de timón? ¿Cómo estamos hoy en lo social y en lo político en Bolivia, Gabriela? Bueno, la transformación y el cambio en Bolivia ha sido muy profundo, ha sido abrumador en el sentido de que ha cambiado las raíces mismas de nuestro Estado y de nuestra sociedad. Hace 15 años, un hombre y una mujer indígena tenían que agachar la cabeza, como hoy vemos que sucede en el Perú. Y claro, a nosotros puede parecernos en Bolivia ya lejano ese momento de nuestra historia. Hoy un hombre y una mujer indígena, campesina, mira a todos y a todas de frente, orgullosos y orgullosas. Son partícipes de la construcción de las políticas de Estado. Un presidente indígena, como el presidente Evo Morales, por primera vez en la historia, estuvo presente en la conducción de este país y se transformó para siempre. Como decía hace un momento, creo que no hay vuelta atrás, Ariel. Seguramente hay intentos de señalar el fracaso del Estado plurinacional o el modelo económico. Sin embargo, las cifras, la vida de la gente demuestra lo contrario, demuestra que hemos transformado y se ha transformado esta realidad para bien. Hoy la gran mayoría de los bolivianos y las bolivianas tienen un lugar en este Estado. Y hay la posibilidad de que las diferencias y las desigualdades entre un niño o una niña de sectores populares no sean tan grandes como un niño o una niña de la clase media o de sectores ricos del país. ¿Por qué? Porque pueden tener ambos la posibilidad de educarse, de estudiar, de transformar su realidad, de ser críticos con su sociedad. Y eso es lo que ha cambiado esta Constitución, este Estado plurinacional, la igualdad, el equilibrio. Por supuesto, eso no se lleva a la práctica ni siquiera en 14 años completamente y al 100%. Pero se ha avanzado muchísimo. Y la demostración de que la gente no está dispuesta a llevar para atrás esas grandes transformaciones fueron las elecciones del 2020. A pesar del dolor, a pesar de un golpe de Estado, a pesar de la represión, a pesar de la imposibilidad de expresarse libremente, el pueblo boliviano volvió a elegir un visando e implementando esa Constitución Política del Estado en todos los días. Entonces, creo que esa ratificación con más del 55% al presidente, esa ratificación a ese modelo, a la Constitución Política del Estado, le da la certeza de un rumbo hacia adelante al país. Y aunque aparezcan voces que van a aparecer, porque no se terminan de convencer de en qué tipo de Estado viven, en qué tipo de sociedad viven, no la conocen, no la entienden profundamente. Y por eso, digamos, a voz en plena construcción, es una planta ya madura que está dando frutos y, por lo tanto, decir que ha caducado, es una falacia enorme. Es más, es más, Ariel, vuelvo a insistir con esto. La Constitución Política del Estado chilena, que lastimosamente no pudo ser aprobada por referéndum, tomaba de la Constitución Boliviana, de la Constitución ecuatoriana, muchos elementos. Y seguramente en este nuevo intento de Constitución que va a hacer el pueblo chileno, va a volver a surgir la necesidad, por ejemplo, de un equilibrio con pueblos indígenas, lo que es ese Estado plurinacional. volverán a surgir la necesidad de igualdad entre hombres y mujeres en ese nuevo constituyente chileno que está en la esencia misma de la Constitución boliviana, que ha sido un ejemplo para la región y el mundo. Perú, hoy el pueblo se desangra y lo único que pide es un proceso constituyente que cambie esas reglas del juego heredadas del fujimorismo. Y si ustedes ven la acusación, por ejemplo, que se hace desde sectores de la derecha en el Perú, conservadores contra Evo Morales, contra la Huipala, etcétera, es porque esos sectores conservadores se resisten a entender que hay una enorme movilización del pueblo y de los sectores peruanos, de los sectores populares en Perú para transformar en el Perú, se sientan aún más identificados con la posibilidad de transformar su Estado. Correcto. Gabriela, te quedamos muy agradecidos por este tiempo, este análisis y estas precisiones al respecto de cómo en estos 14 años los bolivianos recordamos el cambio en la constitución política del Estado que hoy es un referente para el mundo. Gracias, Gabriela. Hasta cualquier otro momento. Gabriela Montaño, integrante, miembro de la CELAG, en una conversación muy importante aquí en Bien de Mañana. Siria, Turquía, más de 5.000 muertos, según datos actualizados. Es el tema del que hablaremos ahora.